No sé, le puede pasar con otra cosa. No sé. Como de las personas que cantan en público. Papá la primera vez que ganarse en público te da vergüenza. Pero a la vez sin ganarse en público ya no. Yo llevo más de... Más de 5.000 días viviendo, ¿entendés? ¿Cuántos días habré vivido yo? A pensar eso. No puedo creer. Ah, chaval. Me va a matar el mundo. Se tiene para pensar el mundo. Ah, me ha faltado. Perdón, amigos. Perdón, hasta acá llego. En verdad llego el... La verga esta. No, no estoy para seguirla, boludo. Te juro que estoy muy mal mentalmente. Estoy pelado de imbécil sos. Pero la re concha puta de tu hermana es pel...